¡Suscríbete al canal! Lo que ansiadamente esperé, mis sueños, mi ilusión Quiero dar gracias a la vida y al amor Estás hecha a mi medida, cual pieza de escultor Encajas en mi corazón Eres mi ideal, personificado en ti Tienes lo que siempre he soñado Siempre tú me das lo impensado Mi vida resplandece O al amanecer inmaculado La vida se hace linda como tú El amor se hace bello Cuando amas y te aman Sin tener algún recelo que demostrar Quiero dar gracias a la vida y al amor Estás hecha a mi medida, cual pieza de escultor Encajas en mi corazón Eres mi ideal, personificado en ti Tienes lo que siempre he soñado Siempre tú me das lo impensado Mi vida resplandece Tienes lo que siempre he soñado O al amanecer inmaculado Amado 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 Gracias.